El grupo terrorista Hamas ha expresado en el día de hoy su confianza ante la posibilidad de un nuevo arreglo para el intercambio de rehenes y presos, si bien ha condicionado la liberación de los 138 israelíes bajo cautiverio del grupo islamista, a la de los 500 palestinos que se encuentran en prisión. La prioridad ahora es un alto del fuego y volver al norte, ha dicho, un alto cargo del grupo Hamas.